Porque todo tiene una historia que contar, hoy hablaremos de la serie de televisión de los 60s, Batman. A principios de la década de los 60s, se planeaba hacer una serie de televisión basada en el superhéroe de DC Comics, Batman. Se planteó inicialmente que fuera un programa sencillo de aventuras juveniles, muy parecido a las aventuras de Superman y el llanero solitario. Se emitiría por las mañanas los sábados para una audiencia infantil, pero se pensó que el personaje daba para más. La 20th Century Fox le entregó el proyecto al productor William Dozier. Esperaban un programa de aventuras moderno y divertido, del tipo de la gente de Cipoll, pero igualmente serio. Sin embargo, Dozier pensó que la única forma de hacer que el programa funcionara, ya que era salido de un cómic, era hacerlo con un estilo de arte pop. Los guionistas en general se inclinaban por situaciones satíricas y exageradas. Originalmente fue un programa pensado para durar una hora, pero la televisora solo tenía dos espacios de media hora para ofrecer, así que el programa se dividió en dos partes. Para transmitirse dos veces por semana. Y retratando a los seriales de Batman, en la primera parte tendría un desenlace sumamente cautivador para que la audiencia regresara la próxima semana. Se filmaron dos pruebas de casting, una con Adam West y Burt Ward y la otra con Lyle Waggoner y Peter Dale. A pesar de que el físico de Waggoner era más parecido al de Batman, Dozier se decidió por Adam West. Dozier decía, Nadie sabe el gran actor que es West, afirmando que su brillante actuación mantiene una creíble actitud solemne, a pesar de que la situación sea una trágica comedia incendiada. Según las memorias de West, a través de un guión donde Batman entra a un club nocturno y solicita una mesa lejos de la pista de baile, ya que no desea atraer la atención, fue el diálogo escrupulosamente formal y la forma en que Batman creía sinceramente que podía evitar sobresalir mientras vestía su vistoso traje azul y gris, lo que convenció a West del potencial cómico del personaje. Los villanos de la serie eran personificados por renombrados actores, que resultaban glamorosos además de histriónicos. Eran personajes salidos del cómic, pero muchos de ellos fueron creados para la serie. Otro personaje que fue creado para la serie fue el jefe O'Hara y fue creado para que el comisionado tuviera con quien platicar. Así como durante las escenas de peleas, los efectos de los golpes estaban marcados por onomatopeyas y sonidos como ¡Pow! ¡Bam! ¡Zonk! Se utilizó un Lincoln Futura para transformarlo en el Batimóvil, permaneciendo como uno de los carros más famosos en la historia de la televisión. El productor William Dozier describió a la serie como la única comedia de situación sin risas grabadas. La serie usó un narrador que terminaría los episodios de suspenso. Sintonízalo. A la misma batíora y por el mismo vaticanal. Eran tiempos de televisión a color, siendo Batman una serie tan colorida y absurda como divertida, extraordinariamente popular, ya que fue considerada el mayor fenómeno televisivo mediados de la década de 1960. Otro de los encantos de la serie fue el tema compuesto por Neil Hedden, de el que muchos artistas y grupos musicales se inspiraron para crear melodías relacionadas con el fenómeno de la batimanía. Se quedó para la cultura popular los dichos del joven maravilla, conocido por sus interyecciones de «¡Santos cielos, Batman!», la serie frecuentemente presentaba cameos de estrellas famosas que se presentaban a través de una ventana mientras el dúo dinámico escalaba el edificio. Entre ellos, Jerry Lewis, Dick Clark y Sammy Davis Jr. Así como personajes de ficción como El Abispón Verde, Gato, Largo el Mayordomo y hasta el mismísimo Santa Claus. El programa cautivaba tanto a niños que veían a Batman como una serie de aventuras, como a los adultos que conocieron un universo fantástico de superhéroes y supervillanos. Muchos fanáticos de los cómics odiaron el tono cursi del programa, pensando que estaba reduciéndolo al personaje a un humor infantil. Los haters del programa decían que West era un Batman panzón. Además, decían, dado el patrón usado en todos los episodios, si has visto dos episodios de Batman, ya has visto toda la serie. Para la tercera temporada, los índices de la audiencia estaban cayendo, y el futuro de la serie parecía incierto. Para atraer nuevos espectadores, se optó para presentar un nuevo personaje femenino. Batty Chica y Von Craig, siendo la primera superheroína, siendo presentada en una serie de forma continua. La naturaleza surrealista de los guiones, así como la fórmula desgastada de la serie, llevaron a su cancelación. A partir de 1966 hasta la fecha, se han creado múltiples productos, aprovechando lo popular que fue la serie de Batman. Adam West tuvo problemas en su carrera debido a su encasillamiento. Más tarde, aprendió a abrazar su legado y su impacto en la cultura copa. Y eso es todo por hoy. Si te ha gustado nuestro contenido, no olvides de darnos like, compartir, y seguirnos en nuestras redes. ¡Nos vemos!